Una bala de luz este paisaje de hombres temerosos, abominables. Una bala de fuego quiso callarte. Y te hizo más grande, inolvidable. Cómo se mata un hombre, cómo se puede. Cuando se olvida un hombre, cuando se aprende. Cómo se mata un hombre, cómo se puede. Cuando se olvida un hombre, cuando se aprende. Una foto de ayer y de mañana. Siempre habrá un ladrón agazapado. Y un ojo que dice, tené cuidado. Unas palabras más y no me callo. Quiero cantar bien fuerte y recordarlo. Cómo se mata un hombre, cómo se puede. Cómo se mata un hombre, cómo se puede. Cómo se mata un hombre, cómo se puede. Cómo se mata un hombre, cuando se puede. Cuando se olvida un hombre, cuando se aprende. Cómo se nota un hombre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.